Música Alicia Salazar será una de las 8 mil beneficiadas con la pronta entrega del pavimentado de las pistas y veredas del barrio Pichubyacu en Chilca. La obra, esperada por más de 30 años, le brindará un nuevo rostro al sur de Huancayo. Esta calle, si no todo, el barrio de Pichubyacu era desastroso, se puede decir. Huecos, polvo, tierra, barro en tiempo de lluvia. Y la verdad que para nosotros esto que se ha realizado es un sueño. Sinceramente le estamos sumamente agradecidos. Ante la pronta entrega de un promedio de 30 cuadras pavimentadas y otras mejoras viales, En el barrio Pichubyacu en Chilca, el gerente general del gobierno regional de Junín, Javier Yauri, inspeccionó la obra y comprobó la calidad de la misma. Estamos ya en una zona residencial, los vecinos de Chilca me dicen que será el primer barrio residencial que va a tener el distrito de Chilca. El ánimo, aquí la autoestima del vecino, ahora en este momento ya es otro. Ya no es el barro de antes, ya no es el polvo de antes, ya no es la zona donde eran llenas de huecos, ni el taxi quería entrar. Vamos a seguir trabajando otros proyectos y vamos a firmar el convenio próximamente con el alcalde de Chilca para intervenir General Córdoba. Queremos entrar a General Córdoba que es una vía principal. En la siguiente semana se entregará este proyecto que tuvo un presupuesto de 4 millones de soles y se ofrecerá una nueva imagen a este barrio tradicional. En estos momentos estamos resonando algunas pequeñas observaciones que nos han hecho. Este fin de semana prácticamente nosotros estamos cerrando esas observaciones. De acuerdo al expediente, el proceso constructivo del pavimento consistió en 20 centímetros de espesor con una resistencia de 210 kilogramos por centímetro cuadrado en los jirones Garcilaso de la Vega, Lamar, Pumacagua, Santa Rosa, además de 5 pasajes colindantes. La obra beneficiará a más de 8 mil usuarios y transportistas del sur de Huancayo. Sí, sinceramente nosotros estábamos viviendo una inmundicia cada época que llovía, pero ahora que estamos, fíjese que estamos ya los familiares, todos van a venir contentos a visitarnos. Estamos felices porque es una persona amena que realmente nos ha escuchado y estoy muy feliz y yo también voy a saber retribuir a todos los que nos apoyan. Yauri precisó que la obra se ejecutó por contrata y se suma a otras obras ejecutadas en el distrito, como el desaneamiento integral de los barrios de San Miguel, Mirador, Villa Retama y Fortaleza, las instituciones educativas de Auray y Fortaleza. Asimismo, la canalización y pavimentación de la calle Real, tramo Girón Pedro Peralta-Tupac Amaru. ¡Gracias! ¡Gracias!